Si quieres acercarte a mí, estás perdiendo el tiempo. Mi experiencia contigo fue tan traumática que volver sería lo menos que quiero. Te vas a arrepentir de lo que estás diciendo. Hay gente que dice que hay malos manejos en la municipalidad. Néstor Bermúdez, 16 años, mencionó que usted y el director tenían negocios túneos. ¿Cómo se explica eso? Es hora del almuerzo. Vamos a comer algo, Venancio. Quiero que le sigan los pasos. ¿Puedo confiar en ti? No tiene ningún registro, ningún trabajo en Lima. Venancio es un NN. Sí, seguimos buscándolo. Yo quiero ser el primero en saberlo. Yo no tengo nada que ver con el tema de Venancio. Tú eras la única que iba a comer a las cataratas. No era la única. También fue su hija con él. No era la única que se arrancaba a las cataratas. Gracias.